Hola, mi nombre es Carol Pantoja, soy estudiante de la Facultad de Enfermería de Cuarto Semestre, usuaria del sistema Urcubici. Este sistema me ha favorecido mucho, porque el tiempo que tardaba en desplazarme desde mi casa hasta la universidad son 40 minutos incluso más, y con la bicicleta puedo tardar hasta 15 minutos. La invitación es a todos los estudiantes a formar parte del programa Urcubici. Urcubici